Recuerdo aquella tarde que llovía Mientras yo me mojaba sonreía Tan lejos y tan cerca te tenía No podía imaginarme todavía Que el de si de una trampa nos tenía Tras ese de mi mente vivirías Vivirías Y en mis deseos pasarías Pasarías Tan lejos y tan cerca te tenía Sin saber que al concierto llegarías Nadie me avisaría que venías Pero fue esa noche Que tu camino se cruzó con el mío Y no encontramos los dos Pero fue esa noche Que tus problemas se fueron con los míos Hicimos el amor Pero fue esa noche Que tu camino se cruzó con el mío Y no encontramos los dos Pero fue esa noche Que tus problemas se fueron con los míos Hicimos el amor Pero fue esa noche Pero fue esa noche Recuerdo aquella tarde que llovía Mientras yo me mojaba sonreía Tan lejos y tan cerca te tenía Tan lejos y tan cerca te tenía Que tus problemas se fueron con los míos Hicimos el amor Pero fue esa noche Que tu camino se cruzó con el mío Y no encontramos los dos Pero fue esa noche Que tus problemas se fueron con los míos Hicimos el amor Pero fue esa noche Pero fue esa noche ¡Ahí pero fue! Pero fue esa noche Je, 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 je Je, je, je Uh, 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 uh A ma Red Mức ¿El juego tbsp o el mundo tempo engines ¡Gracias!